Hoy te presentamos El Texto del Día Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará He aquí, he recibido orden de bendecir Él dio bendición y no podré revocarla Dame tus palabras Suscríbete ya Erick Cruz Honduras